Euron Hay una historia que es interesante Cerca del día de hoy En el que supuestamente los ruskis Defienden la victoria con la Alemania En 1945 Sería la noción de que Putin ha desvelado Que Occidente se estaba preparando Para invadir su territorio Claro ¿Hasta qué punto se puede establecer La idea y la noción De que es territorio ruso? La idea de que es territorio Históricamente ruso Claro Porque le puede dar la vuelta a la situación Teniendo en cuenta Los tratados desiguales con China Estableciendo la dialéctica De que al otro lado del río Amur Por donde está Vladivostok El 10% del territorio tradicional ancestral de China Por lo menos en el siglo XIX Fue ocupado Pacíficamente Pero en un momento en el que no podía defenderlo China Por parte de una expedición de voluntario Tanto como Manuel Iradier En el ámbito de la Guinea Ecuatorial Por parte del Estado Español Alguien no apoyado por las instituciones oficiales Hasta que en un momento dado Pues acaban por perderle el beneficio Lo mismo que en el otro lado Tenemos la venta de Alaska Por parte de Rusia Rusia considera Alaska Como territorio tradicional De Rusia ¿Putin considera Alaska Como territorio tradicional De Rusia? ¿Considera que pueden Permitir Que los chinos Consideren ese 10% Del territorio chino Perdido en el siglo XIX En manos de Rusia Como parte del territorio tradicional De China? Claro Porque es eso Piensan que el Donbass Y el Kirimía Son parte tradicional De Rusia Y por tanto Deben defenderla Ante cualquier agresión externa ¿Agresión externa? No es cuestión Del gobierno De Ucrania Debido a la Votación Respecto a la independencia A finales del 91 Garantizada Por el acuerdo Del bosque de Vilabetza Entre Ucrania Rusia Y Bielorrusia Que originó La discreción final El 25 de diciembre Del 91 De la propia Unión Soviética Implosionando Lo que había Empezado En parte Con la CAI El 7 de Coviembre Del año 89 Claro Estas cosas Están encadenadas Y concatenadas Ucrania Recibió garantías De su independencia Lo mismo Que el tratado 2 más 4 Recibió Alemania De las suyas Lo podéis consultar Porque en ningún Tratado internacional Incluso en el 2 más 4 Se establece La soberanía De Kaliningrado Por parte de Rusia Ni siquiera Previamente De la Unión Soviética Ni siquiera Desde el año 45 En adelante En un estatus Parecido a las Cuatro Kuriles del Sur Respecto a Japón Que siguen Siendo Reclamadas Legitimamente Por el gobierno Por el gobierno Del Sol Naciente Bueno Dejando de lado Kaliningrado Y el nombre Del último Líder Amigo De Lenin Que no fue purgado Por Stalin ¿Hasta qué punto Se puede establecer Esa dialéctica De territorio Históricamente Unido A Rusia Vinculado Con el Tema Del paneslavismo De que todos De que todos Los territorios Porque esto Estaría vinculado En parte A los sudetes Y al Acuerdo De Muniz De 1938 La idea De que Alemania No sería Alemania Mientras los países Que hablaran alemán No estuvieran Incorporados O vinculados Al Reich ¿Es esto Lo que piensa Que los lugares Donde hay Étnicamente Rusos Gente que habla Ruso Deben de estar Vinculados A Rusia Porque no puede Haber dos países Eslavos Los polacos Son eslavos Los checos Son eslavos Los eslovacos Son eslavos En La antigua Yugoslavia Hay eslavos Incluso Gente que De religión Son Católicos Como los polacos Católicos Como los croatas Y que evidentemente No son ortodoxos Pero siguen siendo eslavos Ser ruso Ser ruso étnico O hablar ruso No significa Que tengas que ser De estado ruso Porque eso significaría Que Austria No tiene lugar En la comunidad De las naciones Y debe de disolverse Para integrarse De nuevo En Alemania Ese es el discurso Que tiene Putin Ha justificado En la operación especial En Ucrania Incidiendo Que Rusia Actúa en defensa propia En defensa propia Sería A ojos A ojos por lo menos De un occidental Se hubieran atentado Contra la integridad Territorial Del estado ruso Tal y como lo consideran Las naciones unidas En su dimensión Actual Pero Externaliza Su dimensión Geoestratégica Y geopolítica Interna En un país En el que No puede tener Derecho de veto Ni de opinión Porque es un país Externo Salvo que Esa independencia Fuera De mentirijillas Mientras fueran débiles Y no fueran capaces De retomar El poder Donde lo habían dejado Que es un poco Como si Portugal Alguien externo Metiera Baza Y España Ante ese ataque Tuviera el derecho A reconquistar La integridad territorial Para su beneficio Sería absolutamente Increíble Imaginen por ejemplo Que Hungría Es tomada Al asalto Por un ¡Ah! Pues ya está ¡Orban! Imaginen que Orban Quiere la conquista De Austria A base Al imperio austro-húngaro Para reconstruir Todo aquello Y empieza Por la toma de Viena ¿Por qué? Bueno Puede ser De dos vías La idea De que Alemania Intervenga en Austria Para impedir Que Hungría Tome el territorio Del imperio austro-húngaro O Que Hungría Vea como Bueno Pues Alemania Quiere Recuperar El Reich Alemán Y interviene Estas cosas Si se avanzan Evidentemente Acaban por ir Donde Cánovas del Castillo Acabó por Decir aquello De cuando La fuerza Hace el derecho La fuerza Es el derecho Y eso Eliminaría Y laminaría Toda una Tradición Jurídico-política Hacendrada Sobre todo En el siglo XX Respecto A la idea Del derecho Humanitario Superar El pacto Westfaliano La idea De las Intervenciones Humanitarias Unas ideas Que han Evolucionado Y hecho evolucionar Las relaciones Internacionales Y esto Sería Volver Al siglo XIX Volver A perder Conocimiento Sería desaprender Lo cual es muy Meagufo Dicho sea De paso Eso de la defensa Propia Casa muy mal Con la idea De que Ucrania Pudiera querer Recuperar El Donbass O pudiera querer Recuperar Crimea Territorios Estricta Y jurídica Y políticamente Parte De la nación Ucraniana Porque hay que Diferenciar Minorías Nacionales De realidades Nacionales Distintas Y pide Que nadie olvide Las lecciones De la Segunda Guerra Mundial Hablan de Revisionismo Histórico Y es verdad Hay revisionismo Histórico Precisamente Porque en la Segunda Guerra Mundial Los alemanes Hicieron Muchas tonterías Dejando de lado Los crímenes De guerra Habientemente Hay uno Por ejemplo Que la gente Pretendía olvidar Incluso Se lo cargaron A los alemanes En Nuremberg Como es El atentado En Katín A la inteligencia Y la crema De la crema De la Forma de liderazgo Social Político Jurídico Económico De la nación Polaca Para tratar De evitar Que el gobierno Que estaba Exiliado En Londres Pudiera regresar En el 44-45 A la nación De Polonia Para liderar Sus designios Katín Es una matanza Soviética Con armas Alemanas Porque entre el año 39 y el año 49 Eran muy amigos Quizá por eso No se hace Una lectura Unificada Como la teoría Unificada En ciencia De la Guerra En el frente oriental La unión soviética No lo hizo No lo ha hecho Rusia Hay paradas En Brest-Litovsk En octubre Del 39 Y posterior Evidentemente No se puede entender El combate En el Atlántico Ni en Inglaterra En aviones Y en submarinos Alemanes Contra los británicos Sin los hidrocarburos Y los suministros De mercancías En Brest En el año 40 Desde Rusia Desde la unión soviética Parando ahí Por el ancho de vía Haciendo el tránsito Entre unos vagones Y otros Y ahí de camino A Francia Para combatir A los británicos Son elementos Que están ahí Y que deben de recordarse Lo mismo Que los alemanes Fueron incapaces De tomar en serio La carta política Porque fíjate Cuántos países De mayoría Minoritaria No rusa Étnicamente Distintos De los rusos Hay dentro De la federación Hoy rusa Y dentro De entonces La federación Soviética De Rusia Dentro De la unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Había muchos pueblos Que si hubieran jugado Los alemanes La carta De la nacionalidad Se habían sublevado Y habrían participado Del esfuerzo de guerra De los nazis Pero esto no sabía Pues sabía muy bien Stalin Stalin sabía perfectamente Lo que iba a pasar Porque había leído El Mein Kampf Y lo habían traducido Al primer idioma extranjero Al ruso Y le gustó A Stalin le gustó El Mein Kampf Como dice Víctor Suborov En el rompehielos Porque sabía Que la visión Histriónica De pureza racial Iba a prevalecer Sobre cualquier otra Circunstancia Y por lo tanto Cuando llegaran Las tropas De la Wehrmacht Que fueron En ataque preventivo En la operación Barbarroja Entonces Iban a asumir El principio De que Lo importante Era hacer hueco Para el de Bencham El espacio vital Y no Asumir la población local Para una Coexistencia pacífica De pueblos distintos A pesar de que Evidentemente Un eslavo Dejando de lado Las etiquetas Era muy parecido Y sigue siendo muy parecido A un Germano Normal No al idealizado De rubio Ojos azules Blanquitos No, no Al germano medio El eslavo medio Se le parece bastante Son bastante Capcásicos Bastante occidentales Los rusos Viven En su mayoría A este lado De los rurales Y por lo tanto La realidad De fondo Es la que es Pero La ideologizada Era otra Y por lo tanto Querían Una incorporación De esos territorios Para exponer Populación De origen germana Con la excusa De lo ario Y de lo otro Y demás Por eso no jugaron La carta política Por eso fracasaron Por eso Acabaron Por frenar La Envestida Y luego Pero también Con el asunto De Richard Sorge De que En Oriente Sabían perfectamente Los soviéticos Que no iban a atacar Los japoneses En reciprocidad Con el Acuerdo Que tenían Y que evidentemente Los japoneses Pretendían atacar Per Harbour El 7 de diciembre Del 41 Y por lo tanto Pudieron sacar A tiempo Fuerzas De lejano oriente Para la batalla De Moscú Cosa que Fue bastante Importante En el momento El futuro El futuro Está en reconocer El pasado Ellos mismos No han querido Mantener Una doctrina Unificada Del frente oriental Pero tratan De dar lecciones De historia A los occidentales Respecto a Quién hizo qué En la segunda Guerra Mundial Evidentemente La Unión Soviética Fue importante Pero Stalin Y la Unión Soviética Es culpable Del inicio De la segunda Guerra Mundial Ya fuera Por el hecho Del 15 de septiembre Hacer la ficción De Cristóbal Y ha desaparecido Y ser Ellos Los que rapiñaran Y heredaran Porque claro Polonia había desaparecido Muchas veces De la historia Y se había sido Repartida por los Territorios De Alemania Y de Rusia Y por lo tanto Tenían derechos A determinado Territorio En Polonia Pero ellos Tenían pactado El 23 de agosto Del 40 No El 23 de agosto De 1939 Porque Formalmente para ellos La guerra empieza El 22 de junio Del 41 Pero Entre medias Conquistaron Los países bálticos Conquistaron Bessarabia Y otros Territorios En base Al acuerdo Del 23 de agosto De 1939 Con los nazis De los que eran Aliados Incluso en el año 40 Pudieron haber incorporado A la Unión Soviética Al Comintern Un partido Anticomunista Fue jugado Ese partido Por un país Comunista Lo cual Habría sido La reparocha Lo cual es curioso Porque precisamente Cuando Molotov Iba a solicitar El ingreso Es cuando Ocurrió aquel Suceso De que Los británicos Con un aguijonazo Bombardearon Berlín Y bueno Digamos que Germán Guerin Había dicho aquello De bueno Pues Si algún avión Británico Ataca Berlín Podéis llamarme Meyer Y a partir de ahí Pues igual Alguno hizo la coña Pero acabó En algún campo De concentración Nazi Cosa que es curioso Porque también Los soviéticos Tienen campos De exterminio Como son los kulaks Y ahí está El libro De archipelago kulak Que evidentemente Alguien me ha dicho Después de que Recordara La vinculación De un servidor Con el rompehielos De Viktor Tsuborov Le he sugerido Pues añade Este otro Archipelago kulak De Solzhenitsyn Ha dicho Claramente Pero si es otro Libro de ficción Fantástico Falacias a Tutiplen Moscú Putin Ahora Pues tiene Esa derivada De El asunto De la segunda guerra mundial Que se conmemora En el final Un día Como hoy El presidente ruso Ha perseguido En la plaza roja El tradicional desfile Militar De la victoria Sobre La Alemania nazi Alemania nazi Que Supuestamente Ahora Los ucranianos Son Alemania nazi Cuando He Retuiteado Un mensaje De la Unión Europea Celebrando el día De la Unión Europea Que también es hoy Por la declaración Suman De hace Unos cuantos años Creo que fue En el año 1950 Cuando se estableció Es decir 62 años Bueno Pues Me ha enviado Cuatro mensajes Cuatro imágenes De Ursula von der Leyen Con el Brazalete nazi Borrell Apareciendo Un Fascista español Con el brazalete nazi Supongo que De la división azul Y La bandera de la Unión Europea Con la bandera nazi detrás Con lo cual Pareciera que Hay la idea Que quieren transmitir De que La herencia De la Alemania nazi Es La Unión Europea Actual Lo cual es fantástico Para todos Los luchadores Por la libertad De los países Que componen hoy La Unión Europea Que se enfrentaron Frente al totalitarismo En los años 1939 Y el 45 Todo perfecto Todo maravilloso Pero más allá De eso Estaría el asunto De La Versión del titular Occidente Se estaba preparando Para invadir Nuestro territorio Lo cual es mentira Evidentemente Incluso También es mentira Respecto a Lo que ellos Consideran Su propio territorio Como Aldones Luhansk Y Crimea Porque quien estaba Preparándose Para la recuperación De su territorio Después de Ocho años De guerra Ocho años De guerra En donde Creen Que cualquier Duda Respecto a los Países Que se supone Deben de Controlar ellos Es motivo Para la Intervención Es decir La política interna Implica la política Externa En los países Que antes Formaron parte De la Unión Soviética Pero mucho Antes Del imperio Zarista Porque los valores Que establece Putin En el Kremlin Serán más vinculados A la familia La tradición La religión Ortodoxa Estatalizada Una religión Oficial Y él Seguramente No se convierte En zar De todas las rusias Por una formación En el KGB Pero seguro Que como Napoleón O como Carlomagno Soñaría Con crear Una dinastía Este Vladimir Vladimirovich Putin Hay Mucho Que se puede decir Y Al fin y al cabo Cuando Ha tenido un problema Lukashenko En Bielorrusia Ha girado la vista Y ha mirado a Moscú Cuanto tuvo Tokayev El heredero De Bueno Pues En Kazajistán Problemas Con la Situación Con los planes internos Giró la vista Y miró a Moscú Pero si Moscú Tuviera un problema Como las primaveras árabes O Una situación Más proclive A una Forma Distinta De gobierno Elegida libremente Por los rusos Entonces no tendría A quien mirar Y entonces el problema Lo tendría Él Y nadie Le podría ayudar Más allá Tal vez De China Pero China Ya no ve a Rusia Exactamente igual Que en los años 90 Ni que antes Cuando era denominada La Unión Soviética Y se establece Esa idea De que Si a futuro China Necesita algo De Rusia Será El Edekan De China Será Un país satélite Rusia Satélite De China ¿Quiere eso Putin Para Rusia? Ese es el desafío O quiere Una Forma de alianza Con Occidente Equiparental Equiparable A una relación De igual a igual O Tendrá Que ser Un país Subordinado A la China De Xi Jinping Y parece Que ha elegido Esto último Y por eso Ha atacado Crimea Primero en 2014 Y Donetsk Y Luhansk Y en estos 8 años Ha mantenido Una guerra caliente Para que Ucrania No se mantenga Dentro de la esfera De los países Eurooccidentales Pero Ucrania Puede decir Libremente Lo que quiera Y participar De donde le dé la gana Eso es la libertad Eso es la democracia Y a partir de ahí Ucrania Tiene derecho A formar parte Del MERCOSUR De la SEAN De la Unidad Africana De El Pacto De La De la AUKUS O de la Unión Europea O de la OTAN Porque es su derecho Inalienable Lo mismo que La Unión Soviética Tenía derecho A defenderse El 22 de junio De 1941 Y a celebrar La victoria El 9 de mayo Del 45 Ucrania Tiene derecho A la supervivencia Y por lo tanto La memoria Del día de hoy Para los rusos Debería de ser La victoria Contra el totalitarismo Pero Ellos tenían Un totalitarismo Dentro Y por lo tanto El 23 de agosto Es mejor fecha Para la memoria Contra Los excesos Del totalitarismo Nazista Y stalinista Propiciado Por el Parlamento Europeo Una fecha Para todos los europeos Para recordar Para tener memoria Y la victoria Con la segunda Mundial Contra los nazis Debería de ser La Memoria Contra todos aquellos Que pretendieron Imponer Sobre el ser humano Una ideología Totalizante Y en donde El problema Para la Adopción De un modelo Teórico Ideal Ya sea El nazismo O el stalinismo Pasaron Su fracaso Por Lo que Tanto Stalin Como Hitler Pensaban Respecto A que el ser humano Habría sido El fallo Y por eso Desde marzo Del 33 Hay campos De concentración En Alemania Y por eso Hay kulaks En la unión soviética Como herencia De los zares De lo que aprendieron De los zares Incorporado Al liderazgo soviético Incluso En la última Entrevista El 25 De diciembre Del 91 Un preceptor Importantísimo De Mijaíl Sergeyevich Gorbachev Dijo El problema Ha sido El ser humano Que no se ha adaptado Al sistema Cuando en realidad El sistema Debe partir Del ser humano Cualquier Sistema Político Debe partir Del reconocimiento De los derechos Individuales Y colectivos De los derechos Humanos Eso es lo que Tendríamos que haber Aprendido En el siglo XX Como superación De los satávicos Problemas Políticos Estatales Geopolíticos Geostrategicos Y por lo tanto Hay que mantenerse Con Ucrania Dialécticamente Combatir El discurso Con discurso De defensa De la libertad De la democracia Del europeísmo De occidente Es el momento De contraestacar Es el momento De ganar Es el momento De vencer De identificar Los peligros Y de saber Afrontarlos Y por lo tanto Hay que decir Alto y claro Viva la unión europea Slava ucraini Y evidentemente En mi caso Corauscad y escatuta Y sin más Es que recasco Agurrobat Betigelpian